Bueno, nosotros hemos tenido dos caras diferentes. Nos preocupaba mucho la primera, ser un bloque defensivo, como fuimos contra el Atlético de Madrid. Que el rival no tuviera demasiadas opciones. Y estar compactos y no dejar espacios para que tanto Mory Gómez o Víctor Logo cuando ha salido, gente que juega bien entre líneas, Carmona, que no pudieran jugar con libertad y no hicieran correr a Burgui. Creo que eso lo hemos conseguido a veces, otras veces no tanto. Pero hemos estado serios, hemos estado como un colectivo, que también es importante. Cuando un equipo está en situación difícil, ser colectivo es lo más importante. Y luego en ataque, la primera parte nos ha faltado un poco de profundidad. Demasiados desmarques de apoyo y ninguno de ruptura. Pero bueno, eso lo trabajaremos, teniendo en cuenta que no estamos teniendo mucho tiempo. Pero en líneas generales el equipo quiere la pelota. Les he insistido en eso, gente como Pedro, como Celso, como Enre Cholac, como Carles Gil. Tienen que tener la pelota, si no, no les explotamos en sus cualidades principales. Así que contento por todo eso. Pues mira, he estado hablando ahora con los futbolistas del Sporting, que están cabizbajos, como no puede ser de otra forma. Tengo muchos amigos entre ellos, con Rubí también, creo que piensa igual que yo, que dando tantos partidos por delante hay que seguir. Hay que seguir y creo que el Sporting va a Valencia. ¿Por qué no puede el Sporting ganar en Valencia? Luego recibe el Granada, partido importante para el Sporting, como ya lo serán todos. Tanto partido, yo creo que el Sporting tiene... A mí me dijeron ayer que si era una final, como lo estaban vendiendo en Gijón, yo no lo veía así, no es una final. Y yo creo que deben de pensarlo así, porque si ahora piensas que esto ha sido una final, ya bajas los brazos, porque lo has perdido. Luego, finales, todas y cada una de las jornadas que tienen que jugar. Sí, lo sabíamos. Dos jugadas nos preocupaban. La primera era la de Traoré que peinara, ha hecho una en la primera parte, que no la hemos comido con papas. La segunda era cuando para con el pecho y desplaza, por eso encima vamos uno por delante y uno por detrás. Y la de Burgi estaba clara, si Traoré baja la pelota, la da de cara, el balón acaba en Burgi y nos destroza. Bueno, es que es imposible a un futbolista tan veloz sujetarle 90 minutos. En alguna te tiene que ganar, pero estoy contento. Juanfran lo ha hecho bien.